¿Esa es? ¡Pero! Justin Bieber cambió mi vida Sí, cambió mi vida Ustedes deben pensar que porque en línea no me gustaba nada en serio, no me interesaba nada me llamaba la atención prefirí estar todo el día tirada en la cama viendo televisión o en la computadora un día navegando por Facebook me puse a buscar fotos, videos chismes de Justin Bieber y buscando en los árboles de fotos de una página me puse a buscar fotos, videos chismes de Justin Bieber y... buscando en los árboles de fotos de una página encontré uno llamado Te he echado de menos lo abrí, pensando que eran fotos de un tour o de un show reciente y en la primera foto, en la descripción había unas sinopsis obvio, en ese momento yo no tenía idea de lo que era eso pero a medida que lo iba leyendo recordé que una compañera del colegio me había comentado ese tipo de historias en que yo soy la protagonista y tengo algún tipo de colección algún tipo de relación con el famoso en este caso yo tenía una relación amorosa con Justin Bieber en resumen cuando terminé en la sinopsis me fascinó una sensación hermosa nació del interior de mi toco esa emoción y nervios que te revolven las tripas y seguí seguí leyendo hasta tal punto que empecé a buscar otras historias de otras personas y me acuerdo que me dormía a las 4 de la madrugada y el otro día en clase me quedaba dormida una noche en esas langas me puse a reflexionar y una pregunta se vino a mi mente si ella puede si ellas pueden por qué yo no y así fue como me animé a abrir un documento Word y para no escribir sobre todo sobre nada era mi historia mirada con un poco de reflexión y ya estoy libre sobre gente que conozco, gente que no, gente que no existe ¿saben qué es lo que más me gusta del mundo de la literatura? que todo es posible puedo ser quien yo quiera todo es infinito y la sensación de leer esa inspiración y esperanza que te deja la nostalgia la adrenalina cuando comencé a escribir tenía una especie de confidente a la que le mostraba los avances de mi novela le leía consejos ese tipo de cosas un día a ella se le ocurrió mostrarle a mis otros compañeros obvio, sin mi permiso ya que en algún punto yo estaba hablando mal de ellos porque escribía como los veía como me trataban crueles y vacíos me obligaron a borrar la historia me arrepiento de haberlo hecho pero no me rendí seguí escribiendo y ya tengo una historia terminada novelas en términos final poesías y muchísimas ideas que lamentablemente todavía no pude lanzar en el texto pero la inspiración no me va a abandonar nunca ustedes van a pensar lo loco que es una chica de 12 años con una historia de ficción, de mentiras sobre Justin Bieber un cantante amado por los adolescentes pero odiado generalmente por los adultos se puede inspirar tanto como para decir que una de las cosas que más le gusta es leer y escribir y que es lo que quiere hacer el día de mañana cuando le conté esto a mi profesora de lengua se sorprendió mucho dijo que nunca se lo hubiese ocurrido que una chica pudiera inspirarse tanto con un fanfic para abrir las puertas de la literatura no necesariamente tiene que ser una novela de un escritor hiper reconocido en papel y portada una historia independiente puede ser igual o más mágica que cualquier texto literario Justin Bieber Justin Bieber cambió mi vida como me abrió los puertos de un mundo maravilloso el de la literatura